Regresamos con esta noticia, atrás las rejas y sin derecho a fianza, se encuentra un conductor acusado de ocasionar un mortal accidente en Miramar el año pasado que dejó a otras personas heridas. Y uno de esos lesionados dice que lleva casi seis meses reclamándole al seguro por sus pérdidas y contactó a Telemundo 51, responde pidiendo ayuda a Miriam Masíginos, tiene la historia. Yo a mi suegra la quería muchísimo. Hipólito Yáñez recuerda con cariño a su suegra Martín Arteaga Valdivia, quien falleció el 21 de octubre pasado cuando Hipólito y su esposa la conducían al norte de la Florida para reunirse con familiares. Nosotros íbamos por ahí por Oquichobis, la 27 de Interestatal, cuando ese señor salió de la nada allá, cruzó de la senda del lado acá y se metió en la senda mía y me dio. Según la policía, Arley Montenegro conducía ebrio y en sentido contrario cuando chocó con Hipólito. En el incidente murió su suegra y él y su esposa fueron hospitalizados. Cuando abrí los ojos ya estaba operado, ya tenía ocho costillas partidas, una enterrada en el vaso. En diciembre, la policía de Miramar arrestó a Arley Montenegro bajo varios cargos, incluyendo homicidio vehicular por conducir bajo los efectos del alcohol. Según la policía, su nivel de alcohol en sangre era más de tres veces el límite legal. Hipólito dice que estuvo hospitalizado por siete días. El mismo día que me dieron de alta, yo fui al seguro. Desde entonces dice que ha estado reclamándole a su seguro de auto que es el mismo que tenía Montenegro, United Automobile Insurance Company, hasta presentándose en las oficinas de la compañía. El security me dijo, no, no, aquí no se puede entrar. Tras mucha insistencia, dice que la aseguradora le ofreció 2.200 dólares por la pérdida total de su auto, algo que Hipólito dice no le alcanzaría para reemplazarlo. Dice que siguió tratando de comunicarse con el seguro, pero no le fue fácil. La verdad es que tratar de lidiar con una compañía de seguros de autos después de un accidente es bien difícil para el consumidor. Lo hacen bien tareoso, la gente se cansa de tratar de llamar y algunas compañías que tienen reputaciones de no contestar los teléfonos o los reclamos y no actuar rápidamente. La abogada Amanda Demanda no representa a los involucrados en este accidente, pero dice que recuperar dinero en estos casos no es fácil. Para que tú puedas recibir una compensación después de sufrir una lesión de la persona que causó el accidente, el que tuvo la culpa, tiene que llevar un tipo de cobertura de bodily injury, que muchas veces en Florida los conductores que causan el accidente no tienen esa cobertura porque somos el único estado en el país entero que no requiere que nosotros llevemos una cobertura de una lesión que le causamos a un tercero. La aseguradora no respondió cuando le preguntamos acerca del caso de Hipólito, pero después que los contactamos, le enviaron un cheque de 5.000 dólares para cubrir la pérdida del auto. Hipólito ahora está evaluando sus opciones legales para ver si busca compensación por sus gastos médicos y los gastos fúnebres de su suegra. La abogada dice que para protegerse de casos como este, lo mejor es tener tu propio seguro que te cubra si chocas con alguien que no tiene seguro que cubra tus lesiones. Eso se conoce como UM o Uninsured o Underinsured Motorist. En cuanto a Arlie Montenegro, él se ha declarado no culpable de todos los cargos y permanece tras las rejas sin derecho a fianza, esperando su juicio criminal. Su abogada no respondió cuando la contactamos. Mirema Sigi, Telemundo 51, responde.